Alexia Rivas arremete contra la organización de Supervivientes, nos estamos perdiendo todo el concurso. Ángel Cristo J.R. ha sido una sorpresa en Supervivientes 2024 Minutos. Antes de su incendiaria entrevista en The Viernes, en la que arremetió duramente contra Bárbara Rey, poco sabíamos sobre el hijo de la BD. Sin embargo, ahora es uno de los grandes protagonistas del reality de supervivencia. Aunque la audiencia ha dejado claro que, en general, apoya al concursante, sus compañeros en Honduras no comparten ese sentimiento. Ángel es probablemente el superviviente que menos simpatías ha despertado en su edición. Sin embargo, hasta hace poco, parecía tener una amiga, Arancha del Sol, quien actualmente se encuentra en Playa Limbo con Kiko Jiménez y Laura Matamoros. Lo que ha sorprendido a todos es que la presentadora protagoniza un nuevo vídeo en el que habla muy mal de Ángel con sus compañeros de Playa Limbo. Este cambio de actitud ha desconcertado muchos y, como era de esperar, ha provocado una fuerte crítica hacia la superviviente. Este jueves, en Vamos a ver, todos se preguntaban lo mismo, ¿por qué este cambio de actitud? Afortunadamente, la duda ha sido resuelta gracias a Kike Calleja. Esto último ha molestado a varios colaboradores de Vamos a ver, ya que la organización de Supervivientes no ha sacado en vídeo eso de que Ángel Cristo J.R. haya hablado mal de Arancha del Sol. Quiero saber si eso es verdad, es que nos estamos perdiendo todo el concurso. Porque eso no se ha visto, ha expresado Alexia Rivas. La periodista, además, no es la primera vez que critica cómo se están haciendo las cosas en Supervivientes 2024 Minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!